Hola, bienvenido a otro ASMR Hoy te voy a hacer relajar con muchas cosas relajantes Empezamos con esta paleta que sí tiene este maquillaje Pero lo usaremos más adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Y ahora te maquillaje cuál tono quieres Cuál tono quieres, a ver A ver, dime cuál tono quieres Y dónde lo ponga Este ojo Aguante un poquito En el otro ojo Te voy a poner un poquito de color Te voy a poner un poquito de color Te voy a poner un poquito de color Te voy a poner un poquito de color